Buenas tardes mis hermosas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez más a mi casita Les doy la más cordial bienvenida, muchas bendiciones para ustedes y su familia Espero que tengan un lindo día Como vieron en el título del video, hoy vamos a estar decorando mi estación del café Va a ser esta parte, ahora aquí la estuve cambiando para este costado Vamos a ver cómo queda, espero que les guste el resultado Si es así, si les gustó, recuerda dejarme esa manita arriba Comentarme qué te pareció, qué le quitarías, qué le pondría Y recuerda si eres nuevo te doy la bienvenida y recuerda suscribirte que es totalmente gratis Yo ayer estuve dando una limpieza pero siempre la parte de abajo de los closet sueltan un poquito de churrecito Entonces lo voy a estar retocando hoy, le voy a estar utilizando ese producto y un pañito Voy a estar colocando este jarrón que es de los utensilios como pueden ver Voy a estar poniendo la letra para atrás y voy a estar utilizando estos girasoles naturales Ya cuando tengan los girasoles voy a estar utilizando flores artificiales O igual seguiré buscando girasoles que en este momento aún nos encontramos en la tienda Voy a estar utilizando estos envases para el aceite y el vinagre Estos envases los compré en la tienda de Ross Están súper bonitos y ya pueden ver que tienen un tamaño espectacular También comentarles que los tuve lavando ayer y los dejé secar el día entero Para así hoy poder utilizarlo y que el aceite no se mezclara con el agua Y a la hora de utilizarlo no se forme un reguero como es normal cuando mezclas el agua y el aceite Miren qué bonito se va viendo, me encanta el resultado Por aquí voy a estar colocando mis repisitas para las tazas del café Voy a estar utilizando las mismas, le estuve dando una manito de gato Pero ya les digo, ayer estuve limpiando todo Voy a estar colocando este girasol pequeñito, no pesa para nada Y es un complemento, como pueden ver que podemos utilizar en cualquier parte la decoración Costó un dólar y lo estuve comprando en la tienda de Michael Por aquí mi cofrecito para las cucharitas para el café Y esta hermosa calabaza también le voy a estar colocando ahí Para darle otro poquito más de esa decoración de otoño que ando buscando Por aquí la cafetera que sé que no tiene que ver mucho con la decoración Pero es la que tenemos en casa, Dios mediante algún día la cambiaremos Voy a estar utilizando esta tazita, que como pueden ver seguimos con el mismo tema de girasol Me encanta como se ve el contraste del blanco con el dorado y los girasoles Ya les digo, me va gustando demasiado el resultado y espero que ustedes también Aquí en mi altar voy a estar colocando el jabón para lavar los platos Que este es el dispensador que tengo Estuve comprando este jabón para los platos pensando que iba a tener un olor rico Y para nada, no tiene olor Pero bueno, ya lo tenemos y es el que vamos a estar utilizando Así es como ha quedado el resultado Estuve colocando esas toallitas que también con el mismo tema de calabacita y los girasoles Espero que la haya gustado A mí me súper encantó Dígame que le quitarían, que le ponen Yo le digo, estoy súper contenta con el resultado Espero que ustedes también Muchas gracias por darle play al video Recuerda compartirlo para que esta familia crezca mucho más Muchas bendiciones para ustedes y su familia Y nos vemos en un próximo video Bye bye